Cuba Información El soldado estadounidense Bradley Manning lleva más de 30 meses en una prisión militar de Estados Unidos a la espera de juicio. Ahora testificará en un tribunal militar acerca de las condiciones degradantes de su confinamiento. Manning está acusado de filtrar a la organización Wikileaks centenares de miles de documentos de los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos. Estos sirvieron para destapar las torturas y asesinatos de prisioneros y población civil en países invadidos por el ejército norteamericano. En repetidas ocasiones, el soldado ha declarado que filtró los materiales motivado por su conciencia, como denuncia de la violación masiva de los derechos humanos que practica su gobierno fuera de sus fronteras y que, tradicionalmente, es silenciada por los grandes medios. Bradley Manning ha permanecido aislado todo este tiempo, en una celda de 5 metros cuadrados. El congresista Denis Kucinich, a quien se le negó visitarle, comparó sus condiciones con los abusos en la prisión de Abu Ghraib en Irak. El 4 de febrero, en Consejo de Guerra, Manning será acusado de alta traición y se le solicitará cadena perpetua. Efectivamente, el joven soldado ha cometido una alta traición. Traición a los torturadores de la base de Guantánamo y de las cárceles secretas de la CIA. Traición a los asesinos en serie en Irak y Afganistán. Pero, sobre todo, traición a quienes, desde Washington, dieron las órdenes o cubrieron con el manto de la impunidad política los asesinatos y las torturas. Y traición también a quienes, mientras ponen su lupa de aumento informativo a países como Cuba, minimizan las aberraciones cometidas por quienes siguen presentando como la mayor democracia del mundo.